No digas mal las palabras Esa se vienta piedra Mira, mira, toma que no levanta arena Es la que más levanta arena Mira, mira No se puede ver No se puede ver Me notaron el trompe de la pala No se puede ver 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 Mira Es la que más le ha levantado polvo No se puede ver No se puede ver Mira Ah, tranquilo Está limpia Está limpia Es la que más le ha levantado polvo Cuidado, cuidado Jajaja 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 Que puso Ancho Jajaja Hígale ¡Suscríbete!